Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues aquí hoy les traigo un jugo que es anti-cancerígeno. Este jugo es súper refrescante, es un jugo que está cargado de muchísimos beneficios, es un jugo que nos va a ayudar a equilibrar los niveles de pH. Esto lo va a poner en balance con tu cuerpo. Pues es un jugo que también está cargado con muchos antioxidantes y es un jugo alcalinizante. Así que empecemos, antes de empezar a cortar pues le vamos a enseñar los beneficios de cada uno de los ingredientes que estamos usando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ciruela verde pues el apio a pesar de que tiene dos tallos de apio no se le siente mucho está divino se lo recomiendo ahí lo tiene se ve y está súper refrescante pues si su familia ha sufrido de problemas con cáncer o sea si eso está en la genética de la familia pues yo se lo recomiendo recuerden que es un jugo que es para prevenir que esas células cancerígenas pues crezcan se reproduzcan no es un jugo que viene siendo para eliminar cáncer por supuesto que eso no lo es es simplemente para prevenir si usted o su familia usted cree que lo pueda sufrir en un futuro pues sinceramente se lo recomiendo a que empiecen a tomarlo amigos y amigas ahí lo tienen es es un jugo que está bien refrescante recuerden también es una opción si usted está buscando perder unas libritas de peso pues aquí lo tienen recuerden que todos estos jugos ya que son naturales y tienen grandes beneficios los pueden ayudar a también perder esas libritas extra y me quedo aquí tomando los amigos y nada si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos que si te gustó el vídeo no Gracias por ver el video.